Ser locutor y contar un relato periodístico es muy importante, es fantástico. Cada voz es particular, cada voz responde a los plugins de diferentes maneras. Ahora, ¿dónde está la diferencia? En generar tu propio banco de efectos. Ahí hay una diferencia también, que tenés que hacerlo con el tiempo. Es un detalle muy finito, ¿viste? Pero hace una diferencia. También está el diálogo que no podés perder. Si hablamos de capas, de elementos, tenés la locución, por un lado, tenés la música, tenés los efectos de sonido. Los efectos de sonido pueden ser, como dice el guión, abro la puerta, o puede ser una expresión que marque un sello de algo. ¿Entendés? Vos marcas y haces una firma sonora. Me parece que todos los elementos hacen al producto final y hay que cuidarlo mucho. Me parece que todos los elementos hacen al producto final y hay que cuidarlo mucho. Gracias.